7 bendiciones amigos de perú 21 esto es especiales 21 y yo soy álvaro treneman y yo soy la arena bregan y vamos a tratar vamos a hablar sobre lo que se viene en este último episodio último 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 episodio estamos todos esperando que bueno ha cambiado bastante bastante las cosas hemos quedado en shock hemos quedado en shock con el último episodio estrenado que es el episodio 5 y ya nuestros enemigos ya no sabemos quiénes son nuestros enemigos ya no sabemos a quién odiar resulta que la que queríamos ahora la que la odiamos no y todo a causa de la locura de nuestros amigos los targaryen locura express de los targaryen y bueno vamos a tratar entonces sobre este tráiler lorena tras el tráiler vamos a verlo si son y ahora vamos a dar esa primera escena aquí vemos a ser davos y john snow si es que no me falla la vista lo va a agrandar un poquito vamos a agrandar un poquito tony que están caminando pues en los restos y la sangre de miles de inocentes está todo hecho cenizas está todo hecho una desgracia como pueden apreciar y como también en la casa de los hermos cuando entró daenerys lo vio no en una de las profecías vio que estaba todo destruido y nosotros pensábamos en un inicio que era nieve pero en verdad de las cenizas resulta que no era nieve no todos nosotros pensar esa visión que tuvo daenerys en ese momento daba a entender de que eran los los caminantes blancos los que habían llegado no hasta desembarco del rey uno hubiera pensado hoy llegó el invierno como se decía tanto en los stark y resultó ser con cenizas siempre desde el inicio ya nos dan las pistas es interesante como ya nos lanzaban ahí los gatitos y nosotros todos ahí creyendo cualquier cosa creyendo cualquier cosa muy interesante este este esta forma de tratar la historia de verdad que es muy interesante y bueno vemos ahí entonces en esa primera escena desembarco del rey ya en cenizas vamos a continuar con el tráiler ahí vemos que cambia la escena es un tráiler bastante corto no para los que han habido antes ahí vamos a parar ahí vemos a nuestro amigo a nuestro pequeño amigo tirion lannister y está anonado está como nosotros no esperaba esto se la solía pero no lo esperaba no lo esperaba o sea en verdad tenía como que una venda en los ojos él no quería creerlo y sumado a esto a lo que ha pasado también está ahora el temor de lo que puede hacer daenerys porque lo traicionó él liberó a su hermano así es recordemos que él pagó su última deuda con su hermano jamie pero yo creo siempre pagan sus deudas pero yo creo que más que pagar su deuda él lo hizo también por convicción él quería su hermano se notó se notó en ese último abrazo que tuvo que él quería su hermano no y vemos pues entonces acá sorprendido para mí tirion lannister es el verdadero rey de los siete reinos él ha sabido defender desembarco del rey no sé cuántas veces ya lo defendió en aguas negras el sol producto de eso tiene este tajo así es ese tajo esa cicatriz él defendió desembarco del rey y es creo yo uno de los pocos que de verdad quiere a la gente desembarco del rey porque el otro que quería era varis pero ya no lo tenemos con nosotros pero creo que la bendición de los siete caiga sobre él y en su última misión creo que si llegó a revelar así es no su varis yo creo que varis ha sido un personaje importantísimo y genial porque él incluso antes de morir ha dejado su última jugada no porque recordemos que le ha mandado bastantes cartas y sabrá dios si es que ya todos los siete reinos saben la verdad o si es que el veneno de repente sigue ahí en una de las comidas así es porque no sabemos porque si nos ponemos a pensar quién quién va a matar a daenerys si vemos que Jon Snow podría matarla podría ser la ama y sabemos que Jon Snow es un poquito un poquito pavo es que en estos últimos capítulos se ha visto una faceta suya de sometido le gana le gana el honor la verdad y yo admiro eso de Jon Snow pero 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 ya demasiado ya se pasó un poquito inteligente y es algo que Sansa también dice ¿no? los hombres que se enamoran hacen cosas estúpidas entonces no sé cómo sentirme con esa frase Lorena la verdad que pero sí sí es cierto es cierto no hay Jon Snow está enamorado y está de error en error no saben quién confiar y la verdad es que yo creo que Jon Snow se ha decepcionado tiene un rostro decepcionado igual que Arya ¿no? tal vez Arya también pueda matar a Daenerys hay que continuar tenemos aquí entonces la escena de Tyrion viendo completamente triste destruido por dentro como han destruido todo desembarco del rey vamos a continuar con la imagen vemos todo igual la fortaleza roja por fin destruida y hay que notar algo interesante este Daenerys cambió cambió completamente mató injustificadamente pero ella pudo haber destruido de frente la fortaleza roja y se iba de frente con la reina pero no tuvo que destruir todo desembarco del rey y eso la ha convertido en una villana que lamentablemente es un giro de verdad muy interesante en la trama y ahora no sabemos no sé si odiarla obviamente tenemos que odiarla ¿no? y obviamente tiene que morir pero ¿morirá Lorena? ¿morirá? porque ya con Game of Thrones no se sabe o bueno no sé porque también otras vocecitas dicen que por ahí ella podría estar embarazada de Jon Snow eso sería una bomba sí exacto entonces quién sabe ¿no? pero sí yo creo que Daenerys no se convirtió tanto o cambió sino que siempre tuvo esa faceta ¿no? y tuvo esto ha habido una construcción ¿no? ajá y se desencadenó con las muertes de las personas que ella más quería y entonces de pronto ¡BAM! todo reventó vamos a continuar con el tráiler es las escenas finales bastante corto y aquí vemos una escena bastante importante déjala continuar Tony ahí vemos Arya Stark Arya Stark es el personaje que yo al que yo estoy esperando es nuestro personaje favorito todavía tiene algo más ¿no? algo más porque sabemos que ya se convirtió en la heroína de esta temporada así es al matar al rey de la noche que lo tenemos justo aquí ¿no? nuestro rey de la noche sí Arya es nuestra favorita siempre 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 y acá ella está pues con una mirada incrédula recordemos recordemos que todos estábamos esperando que cierre los ojos verdes así es y ahora los ojos verdes ¿de quién va a cerrar? sí esa es una de las profecías que parece que no se cumplió o bueno no sabemos más adelante pero sí todavía nada está dicho nada está dicho vamos a continuar ella parece que ha agregado un nuevo nombre a su lista y vemos ahí viene una de mis preguntas que yo me las he hecho ¿de dónde salen inmaculados? ¿de dónde salen tantos inmaculados? yo no tengo o sea ¿cuántos inmaculados tiene Daenerys? se las saca del bolquillo no lo sé tenía muchísimos ¿cuántos murieron en la batalla de Winterfell? miles y ahora ¿cuántos murieron después? y sigue teniendo inmaculados y además no descansaron nunca eso es lo que le reclamó Sansa y siguen en pie ¿no? por eso yo siempre dije que los inmaculados eran la fuerza de batalla mucho más superior que la compañía de Daenerys y aparte que la lealtad es lo que nos sigue a ellos ¿no? y continuando con la última escena del tráiler vemos ahí vemos a Tyrion otra vez y ahí paremos los Dothraki son sus videos ¿por qué sigue habiendo Dothraki? no lo entiendo no lo entiendo ¿por qué sigue habiendo Dothraki si se supone que ellos habían desaparecido con el Rey de la Noche? ¿cuántos Dothraki tiene Daenerys? creo que quedaron algunos en la retaguardia Lorena mira la siguiente mira la siguiente escena del tráiler pero es de julio ¿no? todos están celebrando están celebrando en medio de las cenizas y ya Daenerys se ha convertido en la reina de las cenizas así es ¿no? ya ahora es madre de dragones rompedora de cadenas y ahora reina de las cenizas porque no ha dejado nada que gobernar nada que gobernar ¿a quién va a gobernar? a los inmaculados a los Dothraki también tenemos que tener en cuenta que los Dothraki están acostumbrados a este tipo de batallas recordemos que ellos invadían ciudades destruían ahí vemos a la reina de las cenizas muy bien peinadita ahora sí muy bien peinadita ya pasó la locura ya pasó la locura ya se periqueó ya se maquilló ya está todo bien y vemos entonces su ejército que son prácticamente si vemos ahí en la escena son inmaculados y Dothraki no veo a norteños no pues eso es lo interesante no veo norteños ¿dónde estará Jon Snow? ¿se habrá ido con su gente? ¿o la estará esperando? imagino que sí o sea en la primera imagen también tenemos que Jon Snow está caminando con Sardavos así que y también quiso impedir que continuaran con la pelea porque ellos ya se habían rendido así que obviamente está en contra y obviamente se ha llevado a la gente que tenía Lorena yo te voy a hacer esta pregunta tú como fan fan de Game of Thrones ¿quién va a matar a Daenerys? ¿quién crees que va a matar a Daenerys? a Daenerys hay varios nombres ya no lo sé en verdad puede ser Jon Snow pero la ama puede ser Arya Stark porque está muy molesta con lo que ha sucedido pero recuerda que Arya Stark ahora está movida con lo que le dijo Sandor y de repente ya no quiere venganza ahora se vuelve una sacerdotisa de repente ya no se vuelve asesina o puede ser también Sansa 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 es la que ha movido bastante los hilos ha movido bastante los hilos entonces la hay muchos giros hay muchos giros estamos entonces esperando este último episodio último estreno vamos a ver cómo nos va a dejar seguramente en shock Lorena cuéntame sí háblanos de esta mesita bien bonita llena de artículos súper bonitas que pueden encontrar aquí abajito les vamos a dejar los datos pero pueden encontrarlo en Fisgón Perú si no me equivoco y van a salir los datos no se preocupen van a salir los datos aquí y esta copa y esta cajita musical que está hermosa tienen que escucharlo en verdad no sé dónde la he conseguido pero uy está linda pero bueno es el sonidito a ver acércalo acércalo me dicen que lo acerques a tu micrófono para que escuchen es linda bueno este es una cajita musical con el intro de Game of Thrones gracias Michael te pasaste de verdad es de la sección de política nos ha ayudado con estas cositas bien amigos de Perú 21 llegamos al final de este análisis del próximo y último episodio de Game of Thrones manténganse conectados a Perú 21 TV soy Álvaro Trenema y yo Lorena Oregón hasta pronto bye